Es momento del espacio destinado al cuidado de nuestras mascotas, lo que supone la tenencia responsable de ellas. En este caso vamos a hablar de las enfermedades vinculadas a la piel. Para ello invitamos a la médica veterinaria Celia Arguello. Gracias Celia por estar acá. Buenos días y muchas gracias por invitarme. A veces nos resulta común ver que nuestro perro se rasque o verle algunos colores en la piel y no le damos demasiada importancia y eso puede ser síntoma de una enfermedad de la piel. Sí, sí, por supuesto. Siempre nos preocupa enfermedades mucho más graves y más profundas, pero a la piel es como que le restamos importancia realmente. Y bueno, hay muchas enfermedades y sobre todo en esta época del año se empiezan a desarrollar con más intensidad. Y la gente se empieza a preocupar porque nota que su perro se lastima o se rasca más de los debidos. Lo primero que pensamos cuando hablamos de la piel en las garrapatas y en las pulgas y bueno, sumado al viento, como decís vos que en esta época, eso también es proclive. Sí, sí, por supuesto. Los hectoparásitos que son las pulgas, garrapatas, que son parásitos que uno los puede ver visualmente. Es lo primero que le llama la atención al propietario. Pero hay veces que en esta época se desencadenan una serie de pólenes y alergenos que no es muy común en el invierno o están más atenuados en el invierno y que son propios de provocar reacciones alérgicas como en el humano. Y empiezan a desarrollarse más en esta época. ¿A qué tenemos que estar atentos entonces? Bueno, principalmente vigilar el saneamiento del animal, lo cotidiano. Que el animal tiene que estar desparasitado, tanto externa como internamente. No observar ningún agente que camine sobre el cuerpito del animal. Y obviamente el animal tiene un rascado normal, tiene una picazón normal. Esa picazón no debe superar lo que corresponde a un perrito normal, que se sacude la cabeza porque le molestó el viento o porque le molestó alguna partícula en particular. Pero que no tiene que pasar más allá de lo normal. Cuando una vez ya sobrepasa la intensidad del rascado, vamos a notar que hay áreas en donde el animal empieza a notarse que se está lacerando la piel. Claro, comienza enrojeciéndose y termina lastimándose. Exacto, se empieza a enrojecer, a lastimar, sobre todo en la zona detrás de las orejas, en la zona de la siena, en la cabeza. O empieza mordisquiándose los dedos de los pies, de las patas. Esos serían unos de los signos principales que tendría que llamarle la atención al propietario. Son alertas eso y en esos casos inmediatamente consultar con el médico veterinario. Sí, sí, obviamente, porque ya no es nada como cotidiano como una garrapata o una pulga, sino ya es algo más allá, más profundo, que hay que hacer una serie de estudios, indagar más. Y obviamente el tratamiento ya es un poquito más largo, porque ya es propio de ese animal que sienta un estilo de alergia, digamos. Celia, ¿los tratamientos para las pulgas y las garrapatas, hay alguno que se recomiende más? En realidad, todos los tratamientos en pulgas, todos los productos que hoy están saliendo a mercado son buenos. El tema es que, como todo parásito, se va acostumbrando a las drogas. Entonces, a medida que uno va pasando de un mes a otro, hay que cambiarle el producto para que este bichito no se acostumbre justamente a esa droga. Y tener una consecuencia en el tiempo en que uno le va haciendo los tratamientos. No olvidarse, no pasar más de dos meses. En el invierno se recomienda cada dos meses o tres meses una pipeta. En el verano es más seguido porque la pulga se desarrolla mucho en el verano, se reproduce mucho más. Y, bueno, es recomendable una vez por mes hacerle un tratamiento de pipeta o comprimidos que hoy vienen excelentes productos en forma de comprimidos. Y debemos tener en cuenta la edad de la mascota también. Sí, sí, seguramente. Hay productos para cachorros y productos para animales adultos, como así también para perros y para gatos, que no es lo mismo. Muchas veces cometemos el error, es muy común comprar una pipeta y compartirlo entre el perro y el gato. Y no, al gato hay productos que le hacen muy mal, que son de perros. Y, bueno, después tenemos consecuencias muy feas. ¿Esas consecuencias, digo, estas enfermedades de la piel pueden afectarnos a nosotros humanos? Sí, por supuesto. Hay un estudio hecho hace, en el año 2006, en donde se hizo una evaluación de las enfermedades que tienen los perritos y gatos, como sarnas y hongo, y su prevalencia en humanos. No hay un registro en humanos muy exacto, digamos, por el tema de que no se hacen estudios de raspado, como lo hacemos en el perro. Pero sí sabemos que hay una prevalencia del 1 al 2% de contagios de sarnas, de perro a humano o de micosis. Debemos intensificar, entonces, el cuidado de nuestra mascota en esta época del año, sobre todo en lo que tiene que ver con la piel. Estar atentos a los síntomas. La prevención, nosotros insistimos siempre en este espacio, es fundamental. 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 La prevención se hace con el saneamiento, la buena nutrición del animal, la buena higiene, y el lugar donde el animal está durmiendo o conviviendo el mayor tiempo de su vida, tiene que estar higiénico o dentro de lo posible, bien, bien saneado. Bueno, una buena oportunidad hoy, entonces, para limpiar el espacio del perro, para revisarlo, para estar atentos al comportamiento que tiene, para seguir promoviendo esto de ser tenedores responsables de mascotas. Celia, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. La semana que viene, sí. La semana que viene, sí.